Tremendos héroes los de los libros y tremendos héroes los lectores y tremendos héroes los héroes más grandes del mundo los niños y las niñas que leen esta canción es de hace varios discos atrás de nuestro disco Camisa la canción fue balazo del disco Camisa la canción Blas para todos los pequeños lectores del mundo y del Perú Blas no teme a la soledad donde va Blas se hace su felicidad una paz la siempre tiene con serenidad libertad la salud y no hay aventuras blancas y a ver crean que en hoy es Blas 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 Habla con las cabanas de misla las compras de las leyendas de grecas las recuerdas montañas Blas que tengas las amigas de las dudas Blas 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 ¡Gracias! 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 Es uno de mis poetas favoritos, Luis Hernández, y esto que viene es otro de sus poemas. El primero fue el canto de Pisa. Este se titula... Amén. El Génesis. A ver, a ver qué hiciste de tu hermano. Dime qué hiciste con el tallo de tu cuerpo siempre pico. Tus sandalias lustradas y tus veintes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!